Ahora, grabando, grabando, vamos a balasar. Entonces, yo me chintí, tomo tres. No tengo ganas de verte aquí a mi lado, no tengo ganas de ver hacia el pasado. Quiero olvidarme de tu recuerdo amargo, y celebrar que lo nuestro ha terminado. Ah, 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 ah. Sin ti ya ves, tengo de nuevo el control. Y más que eso la razón, que bien se siente decirte adiós. Hoy puedo estar sin dudas, solo en tus mentiras y tu mal humor. Tus palabras que en mi mente sonan como en off De tu mundo, de tu fuerza, de tu vocación Ya no soy respetar lejos si quiero vivir ¿Quién te dijo que intentara ese año y vuelta atrás? Hoy te digo adiós o te quiero más Me he levantado de un cielo despejado Ya no me asusta el fantasma del pasado Me he dado cuenta que llorar por ti es en vano Tantas promesas perdidas a tu lado Sin ti ya ves, tengo de nuevo el control Y más que eso la razón Que bien se siente decirte adiós Hoy puedo estar sin dudas Ahora en tus mentiras y tu mal humor Tus palabras que en mi mente sonan como en off De tu mundo, de tu fuerza, de tu vocación Ya no soy respetar lejos si quiero vivir ¿Quién te dijo que intentara ese año y vuelta atrás? Hoy te digo adiós o te quiero más No vuelvas por aquí No vuelvas por aquí Tú descartan tus sentidos y tu mal humor Tus palabras que en mi mente sonan como en off De tu mundo, de tu fuerza, de tu vocación Ya no soy respetar lejos si quiero vivir ¿Quién te dijo que intentara ese año y vuelta atrás? Hoy te digo adiós, no te quiero más Hoy puedo estar sin ti Hoy te digo adiós, no te quiero más Hoy te digo adiós, no te quiero más Hoy te digo adiós, no te quiero más